Todo lo que pide, lo que quiere y eso mismo es lo que tú le das, comprenderás Todo lo que pide, lo que quiere y eso mismo es lo que tú le das, comprenderás Que todo lo que pide quiere, que conmigo va a gozar Sabroso ritmo que suena, llamando mi cha-cha-cha Todo lo que pide, lo que quiere y eso mismo es lo que tú le das, comprenderás Que cabeza tiene esa muchacha, no toquesa que rico mi cha-cha En pareja solitita y nada más Todo lo que pide, lo que quiere y eso mismo es lo que tú le das, comprenderás Todo lo que pide, lo que quiere y eso mismo es lo que tú le das, comprenderás Música Desconfianza tengo de ti, tú la tienes de mí también Pero sé que en dos que se quieren, cuando suena rico cha-cha Todo el mundo va a bailar Todo lo que pide, lo que quiere y eso mismo es lo que tú le das, comprenderás Todo lo que pide, lo que quiere y eso mismo es lo que tú le das, comprenderás Todo lo que pide, lo que quiere y eso mismo es lo que tú le das, comprenderás Que cabeza tiene esa muchacha, cuando piensa que rico mi cha-cha En pareja solitita y nada más Todo lo que pide, lo que quiere y eso mismo es lo que tú le das, comprenderás Todo lo que pide, lo que quiere y eso mismo es lo que tú le das, comprenderás Música Y con ustedes, ya en la entrada, el científico del piano, ¡ahí y nada más! Música 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 Todo lo que pide, lo que quiere y eso mismo es lo que tú le das, comprenderás Todo lo que pide, lo que quiere y eso mismo es lo que tú le das, comprenderás Todo lo que pide, lo que quiere y eso mismo es lo que tú le das, comprenderás Música 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 Música